Y hablemos de este bochorno que están protagonizando las hinchadas argentinas. Sí, un hecho bochornoso, lamentable, y por si quedaba alguna duda sobre quiénes son los que están fogoneando y manejan un poco las hinchadas en la Argentina. Esta fue una idea que en algún momento tuvo Kirchner a través de un señor que se llama Mayo, que en este momento no está más al mando de esta organización que se llama Hinchadas Unidas Argentinas. Anoche, tipo 20 horas, fueron unos 500 o 600 barras ahí a la puerta de la AFA en la calle Viamonte. ¿Sabes qué pedían, Lagarto? ¿Qué pedían? Pedían impunidad para ir a Brasil, es decir, que el gobierno argentino y la AFA, a través del gobierno argentino y la AFA, no manden los antecedentes a las autoridades de Brasil para que puedan entrar sin ningún tipo de problemas a ver el Mundial, la Copa del Mundo, que se va a desarrollar a partir del 12 de junio para alentar a la selección argentina. Pero no solamente eso, también pidieron 650 entradas. Y le dieron las entraditas gratis para que los muchachos puedan ir tranquilamente. Después de algún tumulto, algún forcejeo con la policía metropolitana y con la policía federal, que estaba ahí con un vallado que hicieron en la puerta de la AFA en la calle Viamonte, llegaron al acuerdo de que seis barras había del ascenso en el metropolitano, de algunos clubes del interior, había representantes de los clubes de Córdoba, también entraron seis barras con un petitorio, entraron insultándolo a Grandona en el hall, ahí donde no entra prácticamente nadie, en el caso personal. Yo como periodista deportivo dedicado al fútbol, si quiero ir, tengo que hacer un protocolo terrible, no te dejan entrar a la AFA per se, tienes que hacer una serie de gestiones. Bueno, estos muchachos ingresaron sin ningún tipo de problemas, ingresaron seis, comenzaron insultándolo con cánticos insultantes para Julio Humberto de Rondona, pidiendo 650 entradas, que no remitan los antecedentes a Brasil, y también que vuelva el público visitante a todos los estadios de la República Argentina. De más está decir que ya hay una organización, el Bebote Álvarez, que es el capo de la hinchada del Independiente, tiene un contacto, un amigo, que es el jefe de la hinchada del Inter de Brasil, ya hay preparado unos 50 colectivos en el que van a viajar ya 500, 600 hinchas, que ya tienen alojamiento en la ciudad deportiva del Inter, y en algunas casas particulares, para que estos muchachos, que son hinchas profesionales, esto quiere decir que viven a costillas del fútbol de la Argentina, este es el laburo que se les reconoce al menos desde acá, y por estos momentos, bueno, están presionando, primero, para que el gobierno no remita los antecedentes, ya hubo un antecedente, una jueza inclusive pidió que esto no se haga por el derecho a la propiedad intelectual, y el derecho a la privacidad, a las cuestiones privadas, que no se remita los antecedentes a Brasil, para que puedan pasar la frontera sin ningún tipo de problema, eso sí, prometieron los chicos que se van a portar bien en la próxima copa. Bueno, bueno.